Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Voy a pedir las imágenes que puse hace un momento que muestran cómo fue tratado en Ato Nuevo. Manu Ayabo, un ciudadano que es servidor público, ustedes están viendo. Él es simplemente una persona que va a cortar una energía porque alguien debe. Y mire cómo vino este mastodonte y le agrede. Y después nos enteramos que es un policía. Según lo que tengo entendido, es un policía. Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? Yo, por tratarse de Sur, nosotros tenemos por esta vía a quien dirige de Sur en nuestro país, que es Milton Morrison, ingeniero. Muy buenos días, gracias por aceptar este contacto a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Edith. Gracias por contactarnos. Y como siempre, es un placer estar aquí. Me gustaría saber, Morrison, ¿qué fue lo que pasó? Si tienen información sobre este caso y qué están haciendo ustedes. Si tienen a esta persona identificada. Nosotros sabemos que es policía, pero qué datos tienen adicionales. Si tienen su identidad y cuál es la situación ahora. Bueno, si tal como tú señalas, y ese video que se ha hecho viral ha podido demostrar, lo que sucedió es que un empleado de una de las empresas contratistas vinculadas a EdeSUR, en el desarrollo de sus funciones, tratando de lograr que un usuario como ese, que le agredió, que se estaba sustrayendo la electricidad, que no estaba apagando, él simplemente fue a normalizar la situación que estaba ahí. Pero este señor, como tú muy bien señalas, salió como si no fuera un ser humano, sino como cualquier otra especie de animal, y le agredió de una manera muy abusiva. Donde vio que, portando un arma, teniendo un machete, agredió al mismo. El agresor, lo denominan, le llaman el gordo, es una persona que está vinculada a la policía, es un ex policía, y nosotros desde el día de ayer, a través del equipo de seguridad de EdeSUR y las fuerzas del orden con la Policía Nacional, ya se están dando los pasos para el sometimiento de esta persona que ha cometido un acto totalmente inaceptable, para la empresa ni para la sociedad, porque todos evidenciaron un abuso que no se correspondía con la labor, porque quien está en falta es el mismo agresor. O sea, que él está cometiendo una doble falta. Primero está transgrediendo la ley a través del uso indebido de la electricidad cuando se le va a normalizar la situación para que no se la siga robando, entonces él termina agrediendo a José Alberto Rodríguez, un técnico que en las informaciones que hemos recabado, un técnico que ha cumplido y cumple con su deber, y que nosotros como empresa EdeSUR estamos para darle el respaldo, porque es un colaborador que a través de su servicio presenta la cara. Esa persona tuvo que tomar 20 días de licencia, le tuvieron que enllezar esa parte ahí del brazo, porque la manera en que fue agredido le generó una ligera fractura y unos moretones y una molestia que obligó a que tenga que salir del servicio. Entonces nosotros, Edi, no vamos a estar con ningún tipo de esfuerzo para que esto llegue a las últimas consecuencias, porque acciones como esta no deben ser permitidas. Vamos a ver, este tipo de situaciones, lamentamos mucho primero la situación del empleado que ha debido recibir, dice, 15 días de licencia. ¿Tiene alguna fractura? ¿Qué tipo de servicio médico fue necesario? Bueno, el día de ayer inmediatamente sucedió el hecho, bueno, se tomaron las medidas, se trasladó cuando el médico le examinaron, le otorga los 20 días de licencia, porque obviamente el golpe recibido con los planazos del machete, le generaron unos moretones y unos golpes que él, se entiende que pudo haber alguna fractura. Obviamente, él le está dando seguimiento, van a hacerle una placa en el brazo, pero de por sí, ya, si lamentablemente no tenemos la fotografía, pero se ve, digamos, Ah, que recibió daños. Sí, 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 claro, se ve la secuela física, pero también hay una secuela psicológica, porque debe decirte esto, una secuela psicológica en él y también que es una persona que ha recibido este tipo de acción que entonces puede amedrentar esta acción a otros colaboradores de nuestra empresa de Zoom que están realizando su trabajo. Entonces, por eso tenemos que tomar una medida ejemplar con este abusador para que nadie se atreva a que a una persona en el ejercicio de su trabajo sea agredido de esta manera. Me gustaría saber si a usted le ocurre alguna otra vez casos como este, qué tan frecuentes son que se den agresiones como la que estamos observando en este video. Gracias al mundo que vivimos hoy en día, es fácil, tú sabes, alguien grabar, evidenciar eso y subirlo, pero en honor a la verdad, se dan con cierta frecuencia. Hay personas que obviamente violando la ley, cometiendo lo indebido a través del hurto, de la energía eléctrica, se ponen bastante agresivos y no es uno, ni dos, ni tres casos que al mes nosotros recibimos. Hay lugares en donde los mismos brigadistas, los equipos técnicos que van a realizar sus lavadores, a veces se les dificulta. Por eso en la empresa de Zoom tenemos entonces que dotarlos y hacerlo acompañar de militares y policías que nosotros tenemos dentro de la dirección de seguridad para que ellos puedan hacer su trabajo de una manera segura. Mira, Edith, hay lugares en donde desde que ven la bobita que va a normalizar o que va a hacer algo, le caen apedradas. Hay lugares en donde le sacan pistolas. O sea, que es una situación que ha sido hasta 100 puntos recurrente, pero esta es una que ha tomado una relevancia de viralización. Nosotros mensualmente y también las empresas contratistas tienen que estar atendiendo casos de este tipo, pero en este caso y en los otros se han tomado medidas, pero en este vamos a darle seguimiento para llevar todo hasta la última consecuencia. Entonces, ¿tienen alguna persona sometida en los tribunales por agresión de este tipo? Sí, precisamente en estos momentos se están dando los pasos con el acompañamiento de tanto la empresa con esa persona, se están poniendo las querellas. Ya en el día de ayer la policía identificó el agresor. El agresor estaba recluido en su vivienda, pero primero nosotros queremos observar todos los pasos que desde el punto de vista de la justicia y lo legal se ocupan. Entonces, se están tomando esas medidas. Y bueno, en el día de hoy, luego de comunicarme con José Alberto Rodríguez, le vamos a estar haciendo una visita esta tarde, porque yo quiero que él, al igual que todos los colaboradores y todas las personas vinculadas a EDSU, sientan el respaldo de que hacer lo correcto no debe infringirle ningún tipo de miedo por acciones como la que cometió este señor. Entonces, sí estamos en el día de hoy haciendo eso, porque este país tiene que cambiar, Edith. Ese tipo de cosas no deben ser permitidas ni tolerables, porque es la única manera de uno decirle a alguien que haciendo su labor no puede ser penalizado. Por eso nosotros tenemos una acción como la que aquella vez, hace algunas semanas, tomó el mismo presidente cuando un policía, llamando la atención a un senador, fíjate que el presidente ascendió al que está ejerciendo su labor. Entonces, que era el policía, en detrimento de lo que pudo haber dicho el senador. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos que ese técnico que salió en la mañana a hacer su trabajo de una manera responsable, sepa que él estaba en lo correcto. Y nosotros, entonces, tenemos que someter a la justicia y hacer pagar por las vías legales a ese agresor para que todos se sientan seguros y Edith Sur pueda seguir sirviendo el servicio que todos se merecen. Sé que está en una reunión, no quisiera abusar, Morrison, pero no podría... El sector eléctrico ha sido sacudido por una denuncia de que cuñados del expresidente de la República, Danilo Medina, compraban de todo, que tenía prácticamente un monopolio de todos los equipos. Se ha mencionado particularmente de este, pero también sale ráfagas de Edith Sur. ¿Tú qué diriges Edith Sur? ¿Qué tan al tanto estás de esta situación de cualquier monopolio o de situación de que ustedes hayan comprado objetos y servicios que no recibieron posteriormente? Edith, mira, el tema no solo fue de este, sino eso abarcó a las tres distribuidoras. Existía un esquema vinculado con las administraciones anteriores en donde esos suplidores prácticamente se convirtieron en suplidores únicos, en donde algunos materiales tipo los medidores eran quienes suplían las mayores cantidades, los transformadores y otro tipo de materiales fundamentales para la operativa. Quizás en Edith Sur se encontraron volúmenes inmenso, pero aquí también fueron miles de millones de compras vinculadas a empresas de ese anillo. Entonces, simplemente la información está ahí. Nosotros desde que llegamos hemos estado haciendo unos levantamientos y hemos estado también notificando situaciones donde se contrataron el suministro de materiales y este es la fecha que todavía no se han suministrado. A veces encontrando que fueron pagados esos servicios de suministro casi por adelantado, pero sin embargo no hemos resumido los materiales. Entonces ya eso... ¿Puede decir que se pagaron suministro de materiales por adelantado que ustedes no han recibido? Exactamente. Entonces, esas son de las cosas que... ¿Cuánto, qué tanto dinero ha lucrado ahí? ¿Servicios que se pagaron a estas compañías, a las compañías de los hermanos Montilla? En términos exactos, y tengo que ser muy franco, no lo tengo aquí a mano, como vine a hablar sobre el tema anterior. Tú me excusas, pero obviamente yo a ti, que eres una periodista, una comunicadora bien responsable, te haré llegar las informaciones. Pero sí, son informaciones de acceso público, porque todo lo que está aquí... Claro, público, es de carácter público. No hay nada particular ni personal aquí, cualquier persona, hasta por acceso a la información pública en la oficina de la UAS. ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? Si sabes, ya se ha podido determinar qué volumen vendieron estas compañías a Edesur. Estamos hablando de miles de millones. Si tú sumas, obviamente, en el histórico, en ocho años, tú vas a encontrar ahí que fueron ventas por miles de millones. Yo te estoy hablando que quizás, si sumamos entre las tres Edes, para verlo así, estamos hablando de algo astronómico que supera los 15 mil millones, 20 mil millones de pesos. Bueno, 18 mil han dicho solo en Edesur. Solo en Edesur. Y si tú sumas Edesur y Edesur, anda por casi ocho mil millones. Más. Ocho mil millones más. Entonces, bueno, ¿están haciendo una auditoría en Edesur en este momento, Morrison? Obviamente, nosotros, desde que llegamos, fue un requerimiento que hicimos de tener un punto de partida. ¿Qué nosotros encontramos? Sobre la base de qué es que estamos llevando esta empresa. Y sí, se están llevando a cabo esquemas de auditorías internas. Y bueno, también hicimos, a través del Ministerio de Energía y del Consejo Unificado, la solicitud para que tanto la Contraloría como la misma Cámara de Cuentas puedan, de una u otra forma, accionar. Pero de manera ya individual, sí hay un equipo de una empresa auditora que, a través de una selección que hizo el Consejo Unificado de la Distribuidora, que está trabajando en ese sentido. Ya cuando los resultados estén, bueno, se podrán presentar. Bueno, lo que más preocupa es eso. ¿Qué son las cosas que realmente no hayan recibido, que todavía ustedes tengan pendientes en sus carpetas y ya estén pagas? ¿Han hablado de doble contabilidad en EDES? ¿Eso no ocurría en EDESUR? Son de las cosas que nosotros, como te dije, estamos llevando a cabo por la auditoría. Y no quisiéramos, ciertamente, adelantarnos, por decirlo así, a emitir ciertos juicios que ya pronto eso que se está haciendo lo va a presentar. O sea, que tú misma podrás ser una de esas personas que podrían tener las informaciones en su momento, pero tampoco, y eso es bueno que quiero decirlo, tampoco nosotros queremos ser un obstáculo o entorpecer cualquier proceso que la justicia, a través de la Procuraduría, esté llevando a cabo. Fíjate que uno de los magistrados expresó, Camacho expresó que ya le estaban dando seguimiento a eso. Entonces, nosotros, como parte administrativa técnica, tenemos que ser muy cautelosos, porque cualquier investigación puede ser contaminada o entorpecida por cualquier información presentada de manera inadecuada. Entonces, nosotros somos respetuosos de eso, estaremos pendientes de cualquier solicitud y a través de los mecanismos correspondientes se suministrarán las informaciones y serán los estamentos de la justicia que tendrán que hablar del mismo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Morrison. Te agradezco mucho y, sobre todo, qué bueno que decidieron contra el tipo que agredió a uno de su personal. A mí eso me molesta, yo creo que a toda la gente, porque son obreros, personas que están cumpliendo con una tarea. Y si usted se atrasa en el pago, si usted no paga, sabe que esa gente simplemente está trabajando, no es nada personal. ¿Por qué agredirle? Entonces, la verdad es que es muy molesto eso. Gracias, Morrison, y gracias por tu disponibilidad, porque pasamos al otro tema, es que no me lo podía perdonar, ya después que estábamos en el aire, porque este es un tema que está en portada hoy. Hoy mismo está, fíjense ustedes, Maxine Montilla, que es el hermano de la señora ex primera dama de la República, hablando en los medios, y le voy a poner brevemente. Así que, Morrison, buena suerte. Gracias por hablar acá. Muchísimas gracias, Morrison. Morrison, ahí tenemos la imagen, mírenlo a él ahí, no tengo nada que esconder, decía el hermano de la ex primera dama de la República, la señora Montilla, Candida Montilla, una mujer tan discreta. Ella es muy discreta, tranquila, no dio agua de beber, pero los hermanos parece que bebían por mucho. Entonces, los datos disponibles son temas de este tipo, lo que está diciendo ahora Morrison, ¿vieron? Que en Edesur hay cosas que se pagaron, pero que no están. Son de las cosas que creo que van a tener que clarificar, pero de ese tema yo estaré conversando después de esta pausa.